Este domingo 9 de diciembre, el Partido del Trabajo celebró su 28 aniversario en la ciudad de Toluca. El 8 de diciembre de 1990 fue fundado por Alberto Anaya. Al evento acudieron sus 10 diputados federales, 10 presidentes municipales y 9 diputados locales, logrados en la pasada elección del 1 de julio del año 2018. En su momento destacó la participación del diputado Óscar González Yañez. Fue en el Estado de México. También fuimos los primeros en decir que teníamos que ir a la presidencia con el compañero Luis Manuel López Obrador, hoy presidente de la República. Todavía no hemos ganado nada. Solamente ganamos las elecciones. Todavía nos falta transformar al país. Lo voy a decir con mucho respeto. Lo fácil ya lo hicimos. Viene lo difícil. Ahora necesitamos que ese presidente sea un hombre de bien para nuestro querido México. También habló del papel que ha jugado el Partido del Trabajo en las postulaciones del actual presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Nosotros, el Partido del Trabajo, el partido que más ha postulado a Andrés como candidato a la presidencia, lo apoyamos en el 2000 para ser jefe de gobierno, lo apoyamos en el 2006, lo apoyamos en el 2012, lo apoyamos en el 2018. No hay un partido que haya apoyado más a Andrés Manuel López Obrador en todo México, ni el Pérez ni Morena. Es este partido, el Partido del Trabajo. En su momento, el dirigente político reconoció la importancia que juega el diputado Sergio García Sosa en la Procuración de Justicia. Los compañeros, que es el presidente de la Comisión de Procuración de Justicia, todo lo que ustedes vean de justicia en nuestro Estado, lo tiene encargado nuestro compañero Sergio Sosa, compañero diputado por Nicolás Romero. Lo que quiero que vean, compañeros, es que tenemos un arsenal.